En Irapuato, el secretario de Educación, Eusebio Vega, dijo que espera tener pronto un velador desarmado, un velador por escuela en el Estado. Esto después de que el pasado fin de semana un grupo armado amagó y amordazó a los vigilantes privados que tampoco portaban armas del CONALEP de Irapuato, llevándose equipo de cómputo. El funcionario estatal aseveró que el velador por cada escuela no podrá estar armado y se analiza si deberá de estar en la noche los recursos económicos para contratar un ejército de alrededor de 8 mil personas, saldrían del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación, el FONE, un fondo federal, donde se tendrá que hacer una regularización y optimización de los recursos. Acerca de lo que pasó ahí en el CONALEP del Parque Castro del Río, del Parque Industrial en Irapuato, José Ovega dijo que ya se presentó una denuncia penal para poder reclamar por lo menos el seguro de las computadoras. Sin embargo, dijo que este proceso es tardado y por lo pronto la Secretaría de Educación les prestará material para que sigan con las clases normales. El Secretario de Educación. Operativos, ya hay que preguntárselo a las instancias que aplica a nosotros. Lo más que podemos hacer es ser preventivos, es lo más que podemos hacer. Y para reforzar esas medidas de prevención, pues hay que coordinarnos lo mejor que podamos con los padres de familia, con los tres órdenes de gobierno, con las autoridades en materia de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Se había hablado de poner vigilantes. Sigue el proyecto, está considerado en la estructura ocupacional de las escuelas. Esperemos que a partir del próximo ciclo escolar ya tengamos, hoy mi gente anda en la Ciudad de México en esas gestiones. La idea es que cada escuela tenga lo que requiere en materia de estructura ocupacional y ahí está considerado el vigilante. Gracias por ver el video. La Lección de Educación